Nos acompaña el día de hoy, Josu, ¿cómo vas? Ya pensé, oficialmente, al aire. No, muchas gracias, de verdad. Bueno, siempre es un privilegio poder estar aquí, ¿verdad? Ya, a uno se siente parte como de la casa, porque gracias a Dios siempre nos han recibido con las canciones y ahora estamos en la sección, por dicho. No, jamás, aquí apoyamos el talento 103% nacional. Josu, contanos un poquito acerca de lo que es, yo sé, que es tu nueva canción, veo que sale de un día. Sí, salió ahorita por ser febrero. Ay, no, nada. Espero que nadie la haya dedicado, ¿verdad? Sí, o la haya sentido. O la haya sentido, porque es un desamor, ¿verdad? Sí. Entonces, no, la canción la lanzamos ayer, es una colaboración de mi persona, ¿verdad? Josu, junto a Chris Neal, que es un artista nacional muy bueno. Este, bueno, representación, ¿verdad? No nos puedo acompañar, pero es una excelente artista que para mí también siempre es un privilegio de grabar con él. Ya había una colaboración antes, una canción, ¿verdad? y esta es una segunda oportunidad que tuvimos de grabar juntos y la verdad se disfruta mucho Que bueno, me encanta cuando suenan sus voces juntas, la verdad, creo que es bastante match diría uno Si, te comprendo, esto es muy bien, suena a buena química Exacto, exacto, contanos un poquito como nace este desamor, porque aquí el chiste es lo que no caes Vieras que, bueno, a veces me preguntan eso, digamos, porque yo soy de la opinión de que uno no necesariamente tiene que estar pidiendo algo para cantarlo Usted se puede personificar en cierta situación, verdad, en cierto contexto y justo con esta canción fue así, digamos, yo todo normal, o sea, todo tranquilo No estaba desamorado en ese momento, pero empecé a escribir esa canción hace... Desamorado, hasta lo escucho yo eso, ah Sí, pero no, entonces es difícil escribir una canción así, como desde esa perspectiva, verdad, de sufrir y de eso, y ahí fue sufriendo, verdad Y estás enamorado, entonces Sí, sí, ahorita, no le digo todo esto ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Va a ponerme los zapatos de alguien despechado y lo va a tirar? Sí, 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 bueno, con algunas canciones ha sido así realmente, este, no supone, o caso de algún tercero Sí, claro, que se le cuenta y dice, mira, está pasando eso, entonces le voy a subir y tal cosa Yo creo, tengo amigos que se identifican con algunas, las, ¿verdad? Sí, 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 pero... Muchas gracias, pero lo siento por vos Sí, 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 pero... O sea, que Cosmo hace solo desamor? No, bueno, hay canciones que son bastante románticas también, digamos, siempre, siempre, sí hemos tratado de mantener un maligno concepto, verdad, ya hace un ratito, este, de que las letras tengan sentido, verdad Claro De hecho, por lo general, digamos, por eso trae la guitarra, siempre nos gusta como cantarlas, acústico, verdad Por lo general, a veces surgen así, otras, hay algunas que uno compone con pista, con beat, pero en su mayoría siempre trato como de escribir y cantar con la guitarra Que se puedan cantar, pues, se me dio Claro, claro Y ya después a la hora de producción, el proyecto sí es más urbano, verdad, entonces, ya sea como esa chispa y esa mezcla Y, ¿qué te parece si, si nos cantaste? Y sacas un par de dingen también y sacas un pie